Hola amigos, les saluda Ernesto Oliverio de la comunidad Laravel Ecuador. Bienvenidos a una corta lección en la cual aprenderemos a cómo evitar que se cargue la caché en mis aplicativos una vez que finalizamos una sesión en Laravel. Acompáñanos. Pues bien amigos, una vez instalado un proyecto en Laravel, lo que haremos es abrir nuestro proyecto y empezar a realizar las configuraciones necesarias para que pueda evitar el Prevent URL. ¿Cómo hacemos esto de aquí? Primero instalamos un proyecto de la manera tradicional con el comando de Composer createproject larabel.prevent.bat y una vez este PreventBat cabe indicar que es el nombre de nuestro proyecto. Una vez que tenemos nuestro proyecto hecho, el siguiente paso sería configurar nuestra base de datos. Entonces entraríamos a la base de datos para configurarla. Y la acción de configuración de la misma, vamos a esperar un momentito, menos p. Ahora vamos a ingresar a la base de datos de manera tradicional. Entonces, abro la base de datos, pongo base de datos. Ingreso una base de datos nueva de Laragon. Una vez dentro de la base de datos, voy a proceder a crear la que va a ser nuestra tutoría inicial. Y le vamos a llamar Tips. Una vez ingresada a nuestra base de datos llamada Tips, lo que hacemos es configurar nuestra base desde nuestro proyecto. ¿Cómo vamos a configurar esa base? Pues ingresando a nuestro proyecto que se acaba de crear, el cual lleva el nombre de PreventBat. Y aquí nuestra acción sería poner aquí en el archivo de Environment las siguientes estructuras. Entonces lo que vamos a hacer sería abrirlo desde un editor. En este caso yo he elegido el Visual Studio Code. Y mi acción sería abrir la carpeta, busco la carpeta que acabo de crear, que se llama PreventBat, este proyecto. Este proyecto me va a generar varias carpetas de acciones. Aquí tenemos el Environment, donde vamos a configurar nuestra base de datos. Procedimos a abrir el Environment y configuramos nuestra conexión a la base de datos. Nuestra base de datos se llama Tips. Nuestro usuario, como es el Ambiente de Pruebas, tenemos Root. Y la clave también la tenemos como Root. Una vez configurado nuestro proyecto, pues nos iríamos a la consola y realizaríamos nuestro paso de la configuración de la base de datos, o sea, las migraciones. Entonces, cogeríamos el comando phpArtisan. Make. phpArtisan.migrate. Poniendo el comando de migración, ya tenemos creada nuestra migración lista. Y entonces, vamos a proceder a levantar nuestro proyecto. Ponemos el comando phpArtisan.migrate. Y decimos que nos vamos a una URL en un navegador con el puerto 8000. Entonces, procedemos a abrir dicha URL, 127.001. Puerto 8000. Una vez estando aquí en el puerto 8000, tenemos aquí la acción, pues vamos a crear el Skull Folding para la generación de este proyecto. Entonces, procederíamos a indicar el comando phpArtisan.make.out. Entonces, loggeamos la acción de lo que sería el loggeo. Volvemos a iniciar el servicio y probamos nuestro código. Ya podemos observar que tenemos el login y el registro. Entonces, va a proceder a registrar a un usuario cualquiera. Nuestro siguiente paso sería poner una contraseña cualquiera Una vez dentro podemos observar esto de aquí Entonces yo voy a proceder a crear, a desloguearme Y como podemos observar, si yo doy el VAP Así ya no me encuentre logueado Laravel tiene lo que es la caché Entonces vamos a proceder a desactivar esta acción Es decir, para que si una vez que yo no me encuentre en un proyecto logueado Ya no me aparezca esta acción ¿Cómo hacemos esto? Mediante un middleware Entonces nuestro siguiente paso sería en un proyecto crear un middleware Por lo tanto voy a matar el proyecto por un momento Y voy a correr el comando para crear un middleware PHP artisan Artisan make middleware Y le damos un middleware En este caso le voy a poner Prevent URL Una vez que tenemos dicha acción Pues le vamos a dar un enter y se nos va a crear un nuevo middleware ¿Dónde se crean los middleware? Pues ya hemos visto en clases anteriores Que los middleware se crean en la carpeta HTTP middleware Y aquí se nos acaba de crear nuestro nuevo middleware Entonces como el middleware es una clase Pues un pequeño error Lo vamos a cambiar, lo vamos a poner en mayúscula Entonces de la misma forma procedemos a corregir acá Y haríamos lo siguiente Para que no me guarde historial Yo lo que tengo que trabajar es con la caché de la URL que va guardando un navegador Entonces lo que hacemos es que esta caché venza Para nuestro proyecto ¿Cómo le procedía a ejecutar? Pues de esta forma Entonces yo aquí estaría lo siguiente Por defecto la arable me retorna lo que sería el next request O sería ya la petición que está haciendo el usuario Entonces yo lo que estoy haciendo ahorita es Capturando de momento dicha petición Y en el response Que sería el objeto que voy a retornar Pues diciéndole que en el header Va a ir lo que sería un no caché Que no guarde la caché Y poniéndole un tiempo de expiración Entonces al realizar esto Ya automáticamente nuestras peticiones estarían bloqueadas Es decir, nuestras peticiones anteriores ¿Cómo corregimos eso? Pues eliminamos aquí esta parte Y nos quedaría nuestro middleware de esta forma Nuestro siguiente paso sería registrar un middleware Para que pueda funcionar Los middleware se registran en la acción del row middleware Entonces aquí vamos a proceder a registrar nuestro nuevo middleware Entonces procedemos a registrar un middleware Y le vamos a dar el nombre de prevent url Estaría en la carpeta middleware y entonces aquí llevaría el nombre Entonces vamos a copiar el nombre Para agilitar el proceso Y en el kernel aquí lo procederíamos a copiar Una vez que está realizado este proceso Nuestro siguiente paso ¿Cuál sería? Nuestro siguiente paso sería ir a las rutas en las cuales yo quiero hacer que afecten este middleware Es decir, las rutas que quiero que cuando ya me desloguee O cuando le dé atrás el usuario No me conserven ese historial Una vez deslogueado Entonces para poder hacer eso Yo lo que voy a realizar sería Este, en las rutas Observa lo que es web Y aquí tenemos estas rutas creadas Pues aquí lo que tendríamos que hacer sería lo siguiente Vamos a crear un grupo de rutas Creamos road Dos puntos, dos puntos road Creamos un grupo de rutas Entonces ese grupo de rutas pues procedemos a Insertar la o las rutas que deseamos ya variar por ese tipo Y vamos a decirle que sean afectadas por un middleware ¿Qué middleware quiero que sean afectadas esas rutas? El que acabamos de crear El prevent url Entonces yo vengo, ubico prevent url aquí Y ya estaría nuestro proyecto Entonces verificamos nuestro código Sería levantando nuevamente nuestro proyecto Iniciamos la acción aquí de logueo Y nuestro siguiente paso sería ingresar al sistema Como si tenemos inconvenientes con el navegador Poner en pausa un momento Siguiendo con nuestro mensaje Pues procedemos a loguearnos Una vez dentro de nuestro sistema Podemos realizar nuestras configuraciones de proyecto Y procedemos a desloguearnos Yo me deslogueo del proyecto Veo que está esta acción Si el usuario da atrás Podemos observar que él ya no puede manejar Perdón A lo que sería este El home Porque el usuario ya perdió Dicho control sobre el mismo Entonces volvemos a probar nuestro proyecto Volvemos a loguearnos en el proyecto Sería nuestro arroba test.com Ingresamos al proyecto Vemos que tenemos la acción del home aquí Lo que hago es proceder a desloguearme Si doy atrás Ya no me conserva la acción del home Entonces de esa forma Yo lo que haría es Prevenir mi proyecto Para las acciones a realizar Entonces eso sería una ventaja Para el usuario Cuando generas las diferentes acciones De cual rutas deseas proteger Y cuales no Entonces aquí quedaría Como configuración Si desean pueden poner Las rutas a las cuales desean Realizar este tipo de acciones Puede ser que le deciden solamente al home O que estas rutas requieran autenticación Y ustedes aquí realicen los diferentes procesos Entonces aquí vamos a hacer Otra prueba más Poniéndole nuestra ruta Ingresamos naturalmente al sitio Una vez dentro del sitio Este navegamos en el mismo Con las diferentes acciones Vuelvo a salir del sitio Si le doy atrás Ya no tendría la acción Para mi logueo Entonces yo decido A que rutas deseo participar Y a cuales no Entonces las que no deseo participar Que expiran Entonces esas nos van a ser cargadas Y las que deseo que participen Cuando dé el usuario Ruta atrás Entonces serán las rutas Que estarán disponibles siempre En la caché del navegador Entonces esta ha sido toda la lección por hoy Espero que les sea de ayuda Entonces repitiendo Lo que hacemos es crear un middleware El middleware Este le llamamos Este prevent url Al mismo middleware Le pusimos una acción Para que expiren las peticiones Y una vez que expiraron las peticiones Pues lo agrupamos Mediante un grupo de rutas Y yo decido Que rutas deseo poner Y cuales no En este caso Hemos puesto que la ruta Que va a expirar Una vez que el usuario Salir de sesión O que ya no quiero Que sea consultada Sería el home Si yo deseo Puedo poner todas las rutas En el navegador Y esas rutas No estarían disponibles Esto ha sido todo Por la lección de hoy Espero que este tic Les haya servido No nos olviden De seguirnos En nuestras redes sociales Del Arabe del Ecuador Tanto en Facebook Twitter Como en Youtube Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!